Como unidad, después de por un tiempo, no me quiero, no me quiero, no me quiero, no me quiero, que me quiero, que la promesa para no ser y feliz. Y ahora estoy aquí buscando por haberlo amado, buscando feliz. Pícalo, yo te lo entregué, ya te falta el ruido de la gente Llévatelo de la mano y encierre el suelo a soplir Y bueno, bájalo, ámalo, y encierre el suelo de la salud Y a esos sentimientos que me entiendan mi adivinamiento Soledad, 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 hasta tu amor, yo te lo muestro A esos sentimientos que me entiendan Soledad, 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 hasta tu amor, yo te lo imploro Y que el tema se lo adoro, soledad Que no reconozco a tu amiga, que no conlleva a vivir la vida Que por un pecho a la gente hay que ador, y que el sueño me encuentro en el techo Que el tiempo a ella suspira, de rodillas llorando en el techo Y a esos sentimientos que me encontré, que sepa que no sepa Que el tiempo a ella, que el tiempo a ella, que el tiempo a ella, que el tiempo a ella Tengo unos zapatos viejos, que no los quiero pizar Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria, son mi personalidad Donde quiera que no lloro, se acabamos con la tensión Donde quiera que no se lo, se me sale de emoción Ya no puedo inquieta, ya no puedo inquieta, ya no tengo inquieta No hay muchas alineaciones S.A.P.A.T.O.S. de vos Quiero que no te vas Zapatos viejos Ya no mudas, ya no mudas En la calle reventones, me dicen que han jugado un mal Huelto en tantos pisos con él, es difícil caminar Los tiré y me toco, pero no me toco, no los puedo abandonar Zapatos viejos Zapatos viejos Ya no mudas, ya no mudas Ya no mudas Zapatos viejos Ya no mudas, ya no mudas Que no te vaya a cambiar Hasta que yo no me prenda Ponga de ver la tropa Pero yo los quiero, soy compañero No los puedo abandonar Zapatos viejos 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 Gracias.